Música Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos una vez más a Watch Dogs 2 Estamos en la misión esta De las sombras de no sé qué Vamos a ver en qué termina Esta es la última parte A ver Muy bien, evidentemente es zona restringida Pero aparentemente no hay nadie cuidando Así que vamos tranquilos Bueno, sí había alguien cuidando Ok Ok, hay bastante gente evidentemente A ver este, nada Bueno, de alguna forma tenemos que pasar por ahí Pero son dos, así que se va a complicar Podríamos distraerlo al de atrás Y pegarle al de delante A ver Vamos a hacer la prueba, vamos a ver si sale Distraemos al de atrás y le pegamos al de delante Porque evidentemente se van a quedar ahí los dos muchachos Toma No, 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 no Pela puta madre Corre, corre, corre Bueno, evidentemente tenemos que bajar por allá O sea, disparan por dispararlo Yo tenía granada ¿Cómo era? No ¿Cómo les partió la granada? ¿F? No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos tipos? Pero lo que haya tirado no se murió Joder puta Eh, ok Yo tenía granadas Pero no me acuerdo cómo Cómo carajos se tiraban las granadas Con la G No Ah, la C era para que utilicen Mirá Ahora me acordé Bien, así tenemos un vato Y acá tenemos al otro vato A ver ¿Cómo vienen las granadas? La puta madre Muy bien Se fue el vato ese Así que vamos a darle A este Toma 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Puta que te pario Supongo que va a venir a revisar No 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 No, se quedó bien el molde Vamos a ver el pononquito entonces Se está vista acá Ah, primera persona Pero malditas cosas Pero malditas cosas Ah, no puedo Ah, no puedo ¿Por qué no puedo hacerle Después de traer la granadita? Ahí sí puedo Muy bien ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? Toma Toma ¿Me vio ese? ¿Estabó? Lo atrapasa la puerta ¿Le puedo pegar? No, atrapé la puerta No le puedo pegar Chijota ¿Cómo carajo era la? ¿Qué toqué? No, estoy tocando todo A ver Eh Eh Oh, tengo una metrallora Tengo una metrallora ¿Le puedo pegar? Toma Toma Pasa para adentro Pasa para adentro ¿Qué ocurre aquí? Ven acá Vení acá Vení Y no No te vas No te vas No te vas Te agarré Toma Bien Ahora sí CTO ese Eh Venga Todavía no entiendo Cómo ese tipo No se murió Con una explosión En el bolsillo Los misterios de la vida Parece que Pierre se ha metido en un buen aprieto No nos lo cuentes y ayúdalo ¿Y cómo crees que lo ayudé? Oh, mirá Es el del 1 Ese es el chabón Es del Wachatokunno Un poco más flaco Me parece que está más grandote el del 1 Toma Sí Es el tipo de luna Mira que loco Toma ya Me largo Muy bien Oh, 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 oh No, no, no Ah, no tengo Porque no Ah, no hay corriente Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Ah ¿Volvió la luz? Eh, se hizo la luz Eh, igual no puedo cerrarlo Quiero hacer esto Ahí está Vamos a pedir un refuerzo Oh, mira que me atrasó ahorita Que lindo Que me atrasó antes Entrará acá la poli Me perturba el tema de las granadas Que ahí está la G Claro, hay que poner 4 Ahí está 4 o 5 Muy bien 4 Y con la G la tiras Muy bien Entonces ahí haces sonidito Y cuando se acerca Pimbi A dormir Muy bien Y ahora no lo puedo matar O algo No No lo puedo matar Si, la Gana nunca vino Vamos al carajo Vamos a dar la arma Que viene de la Gana Eh, tengo uno acá adelante Me parece A ver Espérame a que quilombo Que estoy haciendo Tengo uno por ahí A ver Me van a dar un segundo Ahora sí, ahora sí Eh, a ver Vamos A ver A ver A ver A ver Que hay por acá No No, no, no Se me fue Se me fue Se me fue Y se venía por acá No No, no, no No viste nada No viste nada No viste nada Y el señor No se fue Acabo No, todavía no No voy a hablar Hasta que no salga Y no me la desesperada No voy a hablar Eh, y ahora sí Ahora sí Acabo de completar Mi primer misión Con sigilo De punta A punta Acabo de formar Acabo de formar equipo Con Aiden Pierce Estás de coña Ahora el abuelito Cállate lo mira por TV No, era él sin ninguna duda Fox ¿Le hiciste una foto? No, no quiero que venga por mí No veas lo que intimida Se cargó a la mafia A las bandas callejeras Detuvo una operación De tráfico de personas Él solo Pensé que erais un equipo Bueno Estaría muerto De no ser por mí Ajá ¿Qué? ¿En serio? Le he salvado el culo Muy bien Eh, primera misión completada Con sigilo de punta A punta No se pueden quejar Che Porque tú que escape Bien Eh, a ver ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer la otra secundaria La del 9-11 Eh, la de pintura No, la dejo para cuando no esté grabando Vamos a hacer Ah, mirá Sigue esta Vamos a ir con esta Ahí está Muy bien Y tenemos 2.000 metros Casi nada De paso Vamos a probar A ver si esto se comporta Mejor Sigue haciendo las boludeces Que estaba haciendo el otro día Si sigue haciendo las boludeces Que hacía el otro día Yo creo que Habrá que bajarle algo De gráfico Acabo de pasar por el lado De un patrullero Con un auto robado Y no me han dicho nada No volvía Es más sensible la policía esta Que el GTA V Pero en eso es medio estúpido Mirá Ahí Hace todo Redibujado De nuevo Y la puta madre Que te parió A ver A ver A ver Porque esto No puede ser Ahora sí Que quiero sacar Y ahora no me saca el menú Pero la puta madre Con este juego Ubibux La puta que te parió Hace cuánto que lo sacaste Y sigue teniendo bugs A ver Dificultad normal Interfaz Video Pantalla completa Auto Auto Vamos a ponerle a 60 Por las dudas Que estoy haciendo pelotas Es eso Todo auto Auto Calidad Eh Sí No sé Calidad Antes vamos a ponerle media Vamos a ponerle media Como para que no enche las pelotas Eh Aplicar cambios Y ahora sí Vamos a seguir A ver si sigue Si se deja Hace esa pelotudez La verdad Me está Sacando de quicio No Lo sigue haciendo Evidentemente Es algún problema Algún mambo del juego Y no de la calidad Porque Redibujas todo lo que ya Tienes redibujado Es una estupidez gigante Lo que hace Y la verdad que no Entiendo por qué Porque ahí lo acabo de poner En medio Y lo sigue haciendo Así que evidentemente No es un tema de calidad No Esto tiene que ser Algún tema Algún tema de bug O alguna Incompatibilidad Alguna extraña cosa Eh Posiblemente Con alguno De los nuevos parches Que ha sufrido Watchdog 2 Y ahora pareciera Que se colgó No No se colgó A ver Vamos a una prueba Vamos a hacer una prueba Vamos a bajarle La calidad Abajo O tab Detección automática Ahí está Mirá La detección automática Me lo manda todo En alto Vamos a dejarlo así Wow Si hay algo Que desactivó Y no me fijé Que Pero pareciera Que ahí se fue Algo que estaba activo Bien Un momento Estaban echando Las bolas Uh Mira Tranquil Que toco Cuidado Señor Vale Ya que lindo A ver ¿Yita? ¿Llamaste a los fumigadores? Sí Fui yo Al principio pensaba que estaban haciendo un proyecto artístico raro Pero ahora estoy segura de que planean algo Eso parece ¿Crees que seguirán por allí? Hace unos minutos estaban seguro Como para perderlos Tú busca las orejas Gracias por el consejo Eh Ahora soy de los vuestros ¿No? ¿Me vais a mencionar o algo? ¿Cuál es tu nick? Canela 3 en rama ¿De verdad? No Es facefack Vale Espera ¿En serio? No De verdad Es Canela 3 en rama Pero puedes llamarme Canela Larga historia No preguntes Bueno Si insistís No te pienso preguntar Hola Tenemos tres lugares A ver Eh ¿Dónde carajo estoy yo? Nunca me encuentro en este mapa del ojete Me cago en el mapa Ahí estoy Bien Vamos a ir a este de acá entonces Mirálo Lo veí en el mini mapa sin entrar al otro mapa Entonces aquí pasa Muy bien El señor me regaló 700 dolaritos Vamos a decir Ahí está Paso Oh Un correo Ajá Listo Ese soldera Muy bien ¿A quién le robaron el coche? Mal Otro correo más Muy bien ¿Ustedes van a ir al señor dolero? Después me cuentan ¿Cuál es el del plato? Che Ahí está El señor Tiene algo en el bolsillo Que es plata Le dije Bien El último Está allá adentro Vamos a poner esta mierda para las dudas No existen las coincidencias Desplegaos ¡Desplegaos! ¡Buscadlo! Señor Venga para acá Muy bien señor Acérquese un poquito más Gracias señor Muchas gracias Es usted muy amable Ay ¡Nos siguen ¡Nos siguen ! Estás bien Toqué todo Ah, mirá, esa ¿Qué hice? Mira con el espacio, ah, mirá Le salió bien igual Bueno, fantástico No se pueden quejar, vengo haciendo dos misiones seguidas Con sigilo, eh Es el último, muy bien, mirá Entonces vamos a activar esto acá Señor, lo llaman por ahí Sí, 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 por esa cosita que explota No me dio bola Ahora sí Acá, che, heal Me cago en todo, no me da bola Ahí va Toma Ops ¿Cómo que? Me acaba de explotar una cosa en la cara y el tipo dice Nada Bueno, está muy rara esta gente Eh, ah, mirá ¿Cómo es esto? Patas Y acá seguro tengo esa cara Oh, qué peor, mirá, qué grande el negro Todo un parkourista Muy bien, datos claves, genial Esto me desbloquea habilidades especiales Así que me vine Fantástico Bien No tenemos a más media acá No, perfecto, eliminamos a todo el mundo Está muy bien Tenemos que llegar hasta arriba, entonces Vamos a controlar el aparatito este Eh Vamos a subir Opa Jejeje Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, 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 no Me cago en todo Uy, estoy tocando cualquier cosa No sé Si cayó el negro No grité Ok Lo acaban de ver, ¿no? Sí Estoy haciendo todo ese quilombo Y hay una escalerita Acá, gentilmente colocada A la cual no puedo subir Ahí está Sí, máscara de rata Muy bien, ahora sí Tenemos que irnos Pero acá tengo algo para hacer, me parece ¿Para pintar esto? A ver, vamos a ponerlo a dormir al señor What? Toma No sé, quería dormir No, no sé qué será ese ícono No, no, no La cosa es que tenemos que salir de la zona Así que vamos a salir ya mismo Y vamos a andar, mira, justo en la esquina tengo Pues ella ha oído disparos desde su residencia Eso me dijo Tengo un... Algo con dinero He indagado un poco sobre Ordinate Academy Ray, no creo que esos tíos estén relacionados con Default Solo han tomado prestada su imaginería, ya que han desaparecido No sabrás nada, ¿no? No, nada Ajá Parece que están reclutando a una primera ronda de seguidores Y reuniendo toda la información privada que pueden sobre ellos Para revelarlo todo después Los van a utilizar como ejemplo de gente sin secretos Ya, esa mierda de que todo el mundo es un libro abierto No funciona bien cuando solo expones a un puñado de gente Su objetivo debería ser Silicon Valley Tengo que decir que... La máscara de Default les va al pelo a esos cretinos Hay que averiguar dónde se reúnen Tienen un lugar cerca del estadio o al sur del puente Un edificio con silos o algo así, Josh ¿Cómo saberlo? Ya lo has encontrado, ¿no? Sí, tengo una coincidencia Te la mando Gracias ¿Qué le pasa? Está muy loca la gente Definitivamente está muy loca Vendeme las cositas Ahí está, muchas gracias Vender todo Recargar munición al máximo Genial Listo, el pollo pelada de la gallina Muy bien Y ahora sí No, el otro se fue al carajo ya Pero bueno, por acá lo vamos dejando No se pueden quejar Hice dos misiones completas en sigilo A mi forma Pero sigilo, al fin Así que no se pueden quejar Y a la señorita del perro le va a explotar el celular Y el señor se va a correr para atrás para no pisar a la señorita Muy bien Y este va a girar a la izquierda Ahí está, mira Perfecto Mira un camión de taco mexicano Che, dame uno No, 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 no Los tacos, los tacos Dame uno Flaco Flaco, dame un taco Flaco 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 Tiene un taco ¿Me das un taco? Bueno, listo Me llevo Me llevo el camioncito de tacos Y Me va a dar la plata el señor Mientras me llevo el camioncito de tacos Que viene de la cama Me voy al carajo Uhhh Uhhh Ahora si, me voy al carajo Antes de que se arme Quilombo Nos vemos la próxima gente Adiós